¡Muy pero muy buen día para todos! ¡Muy pero muy buen día! Puerto Salgar, Cundinamarca, Guaduas y Onda, para la gente que nos ve a través de Ranchenato a nivel nacional en diferentes puntos cardinales. Muchos departamentos se unen a esta hora de la mañana, desde las 7 de la mañana se unen para decirles buenos días y obviamente también a la gente que nos ve a través de la señal del canal Visión Dorada. Para todos y todas, ¡Muy buen día en este nuevo amanecer! ¡Qué bueno poder compartir con ustedes esta nueva mañana! Diana Gómez, Felipe España y aquí les habla John Alex. Les decimos muy buen día para todos y todas. ¡Qué bueno que nos permitan ingresar a sus hogares a esta hora y compartir con ustedes este buen momento con daticos importantes, fechas especiales, algunos sitios en nuestros miércoles de turismo para conocer y disfrutar y bueno se los tenemos aquí para que ustedes también lo puedan compartir y obviamente lo puedan aprovechar. Hay muchos sitios que tal vez no conocemos o que tal vez hace mucho rato no visitamos, pues bueno para eso es este programa, está preparado y diseñado para eso, para que ustedes conozcan lugares, para que ustedes conozcan sitios y los puedan disfrutar al máximo. Ya se va acercando también la semana de receso y pues bueno qué rico poder apuntarle a uno de esos tantos sitios que nosotros hemos visitado para que ustedes también los conozcan. Y si ustedes tienen algún sitio de esos espectaculares, sobre todo si son naturales, pues qué rico que nos los puedan compartir a este número telefónico que aparece aquí en pantalla, mírenlo, este número telefónico, ahí ustedes pueden enviarnos la fotico o el video de ese lugar tan bonito para poderlo visitar y o para poderlo promocionar y que ustedes puedan ir y disfrutarlo desde los lugares donde se encuentren. Mucha gente que en la costa norte quisiera visitar lugares de tierra fría, mucha gente que en tierra fría quisiera ir a visitar lugares de clima cálido, pues bueno qué bueno poder a través de este programa mostrar todos estos lugares sitios y poderlos compartir con todos nuestros televidentes. Decirles que hoy es el día número 256 del año, eso quiere decir que restan solo 109 días para que se acabe el 2023. Vamos a pasos súper, súper rápidos. Contarles también que estamos en la semana número 37 del año, que faltan 17 días para decirle adiós a este mes de amor y amistad. Muchos este fin de semana seguramente estarán destapando ese amigo secreto, compartiendo en las empresas, en los colegios, en los hogares, porque a veces la familia también juega al amigo secreto para saber a quién va a descubrir si lo han endulzado o tal vez no. Bueno, esperemos que sí podamos disfrutar de este fin de semana que estará cargado de amor y amistad. Y bueno, que sea una fecha perfecta para que el comercio se reactive. Muchos bares, gastrobares y sitios de comida seguramente van a tener alguna decoración especial para que ustedes celebren este día de amor y amistad en este mes que así se vive. Este es nuestro San Valentín en Colombia. Decirles que, bueno, que es el segundo miércoles del mes y que el próximo festivo será la conmemoración del Día de la Raza que se estará llevando a cabo en Colombia este año, como lunes festivo, el 16 de octubre. Fechas importantes, daticos especiales para que ustedes también los tengan en cuenta, se los vamos a comentar el día de hoy aquí en nuestro Magazine Mañana. Quiero aprovechar y saludar a toda la gente que hoy está compartiendo una fecha más, compartiendo un dígita más de fechas especiales para todos. Pues nada, aquí están, daticos importantes. Hoy se conmemora o se celebra el Día del Programador. Día en el que se conmemora a los programadores informáticos que se celebra el día número 256 de cada año. Del 2 al 8 de cada año se está celebrando esta fecha, se está celebrando y se está conmemorando este buen momento. Hoy, entonces, Día del Programador, Felipe, para tenerlo en cuenta y que la gente, pues también, no sé, ¿has programado alguna vez o tienes algún amigo que sea programador? No, pero mira que sí, estuve un tiempo con el tema de hacer unos cursos porque me parece muy importante. Y porque ahorita es una de las carreras más, por decir, aclamadas y pedidas. Sí. Y son muy bien pagas. Sí, señor. Tengo conocidos que, literalmente, programando, se están ganando más de 40 millones de pesos mensuales. Imagínate tú, ¿eh? Están haciendo la pleta, están haciendo. Pero, entonces, es algo muy importante usted ser, estudiar y manejar el inglés. Ajá. Eso es fundamental. Entonces, pues, si a usted le gusta la programación, le gusta la informática, no es una mala idea que se diga programación. No es español. Mi inglés no es muy buen idioma. No es inglés, no es inglés. No es inglés, no es inglés. Muy bien. Decirles que también hoy se conmemora el cumpleaños de una cantante muy querida y reconocida a nivel nacional. Estoy hablándoles de una chica que ya no está tan chica y que se diera a conocer con una agrupación llamada Los Aterciopelados. Esta mujer llamada Andrea Echeverry, pues, se dio a conocer al comienzo de los 90, con su irreverencia. Cantó una canción que era un cover llamada La Cuchilla. ¿Se acuerdan? Si no me querés, te corto la cara con... Pero ella la cantó en una versión rock. Y de ahí empezó a darse a conocer en el ámbito del rock en español, junto con Los Aterciopelados. Luego ella en solitario, junto con Héctor, el guitarrista, se dieron luego en solitario llamados Andrea Echeverry. ¡Hoy! Ella, un 13 de septiembre. ¿Sabe cuántos años se está cumpliendo? ¿Saben cuántos años se está cumpliendo? 58 añitos. Hoy también se conmemora el fallecimiento de Julio César Turbay. Eminentemente, este fue uno de los presidentes más imitados. ¿Lo llegó a conocer, Felipe? No, pero... No. ¿Diana lo llegó a conocer? Sí. ¿Sí? Eminentemente, tú sí, porque tienes más años que Felipe. Es que si vamos a mirar el tema de edades acá, pues... No, no, sí, todavía le falta, todavía le chicle. Muy bien, hoy también, bueno, se conmemora el fallecimiento de Julio César Turbay. Hace 18 años, político y diplomático colombiano, presidente de la República de Colombia, entre los años 1978 y 1982. Estaba yo muy pequeñito cuando... Mira, yo no lo alcancé a conocer en su mandato. ¿En su mandato? Hablé de él, escuché hablar de él, sí, pero en su mandato no. No, yo no soy tan... Eminentemente... Yo nací en el 83. ¿Diana me hizo acordar a Marbel? ¿Cómo así? ¿Por qué? Por los años y los años. Es que yo escuché hablar. Es que yo escuché hablar. ¿El mandato de él fue hasta el 82? Sí. Yo nací en el 83. ¿Cómo le iba a ver a...? Conocer como periodista. Como presidente. Como presidente. Es que periodista como presidente. Como presidente, ¿no? Presidente, no. Bueno, después, sí. Sí, escuché él. Pero después... Emisario de Tancur, con mi arepa, con yogur. Muy bien, señores. También, bueno, tenemos un cumpleaños, ¿no? ¿De quién se trata, Diana? Así es, John. Se trata de Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Hoy en su hermana, Mireya, le manda un saludo muy, muy especial hoy en su cumpleaños. Bueno, pues, felicitaciones. ¿Para él, para Carlos? Carlos. Para Carlos, hombre, un abrazo gigantotote. Su hermana, Mireya, ¿desde dónde le envió el saludo, Mireyita? Desde España. Venga, tío, que le ha mandado saludos desde la madre patria. Y, bueno, pues, esperamos que él, junto con todos los que nacieron un 13 de septiembre, pues, tengan un muy feliz cumpleaños, ¿cierto? Que la pasen muy bien. Supongo que no le alcanza a celebrar a la distancia con algo especial. Pero seguramente ese detalle de acordarse de la sola fecha ya es... Y que lo saludáramos por televisión. Y que lo saludáramos por televisión. Ya, pero vengan... Abre, ver, la señora. Ustedes me discriminan a mí. ¿Por qué? ¿Quiere alguna fecha? ¿Tiene alguna fecha? No, 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 no. Me hubieran dicho que hoy era de blanco. Ah, bestias. Sí, era de blanco. Ah, no, pero eso no es blanco. Lo que pasa es que se ve blanco ahí, pero eso es como azulito. Yo sé que me discriminan por ser el negro acá. Es el niño color lenteja. Señores, nos vamos a ir a una pausa comercial. Y cuando regresemos estaremos... Viajando. Viajando porque hoy es nuestro... Miércoles de turismo. Así es. En segundito, solo aquí en nuestro magazine... Mañaneando. Ya, regresamos. El fenómeno del niño puede traer consigo sequías prolongadas. En En Pocaldas te recomendamos almacenar agua de forma responsable y utilizarla con prudencia. Preparémonos juntos para enfrentar este tipo de situaciones. En Pocaldas. Construyendo... La Dorada ofrece a propios y visitantes una majestuosa variedad de paisajes que están dispuestos a recibirte con los brazos abiertos. Nuestros destinos son lugares mágicos e inolvidables. Y puedes solicitar datos en nuestro punto de información turística ubicado en la Carrera Cuarta con Calle 13, esquina, en el centro de La Dorada. Nuestro municipio cuenta con muchos lugares por descubrir. Y nosotros queremos ayudarte a encontrarlos. La Dorada está en mi corazón. La dignidad sustentada en hogares con esperanzas que ya tienen la llave de su propia casa. El conocimiento instaurado en infraestructuras para ser felices. Espacios listos para el encuentro. Caminos que recobran la fe y la productividad. El futuro es ya. Y lo vemos vigente en las obras terminadas y en construcción. En las familias. En el entusiasmo de las nuevas generaciones. En la innovación como vocación. Gobierno de Caldas. Primero la gente. Es un hecho. Corres Yesam. Buscando las gorras para tu campaña política. Gorras lisas para personalizar con diferentes técnicas. Bordados, serigrafía, transfer, sublimación o vinilo textil. Ideales para campañas políticas, eventos masivos, empresas o colegios. Corres Yesam. Contamos con todos los estilos, materiales y todos los colores. Contáctanos 312-482-4898 o visítanos en la calle 11 número 1193 Bogotá. Encuéntranos en www.gorrasyesam.com En Instagram, Gorras Yesam. ¿Conoces o quieres reportar un conflicto de intereses por parte de algún trabajador, empleado o contratista de Empocaldas? Te invitamos a informarlo al correo electrónico conflicto.intereses arrobaempocaldas.com.co Recuerda, conflicto.intereses arrobaempocaldas.com.co De esta forma, aportamos a la transparencia y cercanía con nuestro departamento. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Cada día somos más fuertes. Y juntas, somos divertibles. Hombro a hombro, luchamos. Contra el cáncer de cuello perino. Y lo podemos derrotar. De la manera más efectiva y segura. Metiéndole el hombro. A la vacuna contra el PPH. Ahora es tu turno. Tu turno, tu turno. Si tienes entre 9 y 17 años, vacúnate contra el PPH. ¡Hombro a hombro le ganamos al cáncer de cuello perino! Una campaña del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, La Dorada, está en mi corazón. En Milán Café, postres y tortas, puedes revivir momentos dulces y alegres con nuestras diferentes preparaciones. Estamos ubicados en la carrera 11, número 1123, en Puerto Salgar, Cundinamarca. Llámanos para tu domicilio al 311-772-7597. No te pierdas la oportunidad de disfrutar del verdadero sabor del amor. Milán Café, postres y tortas. Educación, pilar fundamental en la formación del ser humano y herramienta base para enfrentar y descubrir el planeta y su alrededor. Desde la Administración Municipal, La Dorada está en mi corazón. No descansamos para garantizar que este derecho fundamental llegue a todos los rincones de nuestro municipio. Velamos por la calidad, cobertura y continuidad para que nuestros jóvenes y niños tengan acceso a una excelente educación. La Dorada está en mi corazón. Ven con tu familia o pareja y disfruta de una variedad de platillos exquisitos en Cream Banana Split, donde descubrirás una variedad de sabores y placeres. Ubícanos en la carrera 10, número 1410, en Puerto Salgar, Cundinamarca. Llámanos para tu domicilio al 321-605-8146. Ven, ubícanos y date un gusto con tu familia o amigos. Recuerda, somos Cream Banana Split. Regresamos acá mañaneando y pues el miércoles de turismo vamos a revivir una actividad que se realizó con Amaní Kayak en la ciudad de Los Puentes. Entonces, no se desconecten y pierdan, no se desconecten y vivan. ¡No me desconcentren, diga! ¡Qué diana! ¡Qué diana! Es que fue en el río La Miel. No, no, fue en la ciudad de Los Puentes. Fue en la ciudad de Los Puentes y vamos a hacer el recorrido. Crédale al muchacho. Ay, pero es que como ya hemos paseado tanto con Amaní Kayak. Sí, hemos paseado por aquí, por allá. Nos falta el río Claro con Amaní Kayak. Sí, el despistado no es uno. No, 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 es que pensé que era el otro. Bueno, y vamos a revivir con Amaní Kayak desde la ciudad de Los Puentes. Una gran aventura. No se desconecten. 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 Hola, hola, televidentes y seguidores de Canal Visión Dorada y de Amaní Kayak. En este momento nos encontramos en el punto de partida en Magdalena River, donde vamos a ir a disfrutar de algo espectacular que se llama Rafting en el río Magdalena. Y aquí tenemos al líder de este evento, de esta adrenalina que vamos a vivir en unos momentos. Perfecto, claro que sí, Dianita. Muchísimas gracias por haber asistido aquí a este evento y la inauguración de la ruta de Rafting por el río Magdalena. Muy contentos de tenerlos a ustedes y obviamente dando cumplimiento a los pases de cortesía que estamos dando. Entonces los invito a que vivan nuestra aventura y nuestra travesía de Rafting por el río Magdalena, aquí con el canal. Hemos tenido la oportunidad de ver videos, de antojarnos, pero en este momento la vamos a vivir, vamos a vivir esta experiencia para transmitirle a todos nuestros televidentes que es seguro. Porque muchos quieren, pero les da miedo. Claro, claro. La idea precisamente de invitarlos a todos es que vivan exactamente la experiencia y puedan transmitirla para que la gente sienta la seguridad para que puedan realizar esta actividad sin ningún inconveniente. Tenemos, perdóname, tenemos todo lo que se necesita para la actividad, sea lecos certificados, cascos certificados y como pueden ver, botes certificados. Entonces los esperamos para la mejor experiencia, la experiencia kayak con Amaní kayak en Rafting por el río Magdalena. Bueno, y nos encontramos ya a punto de disfrutar de esta aventura y encuentro con Jaime. Jaime Cosas. Que es el que es, el que sabe de esto que vamos a disfrutar ahorita, Rafting en el río Magdalena. Jaime, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué rico tenerlos por acá, que hagan parte de esta experiencia. Es un proyecto nuevo que están montando los hermanos nietos, entonces estamos acá asistiendolos ya con la experiencia de nosotros. La idea es que se lleven una experiencia única, es algo nuevo acá que se ha querido imponer en Magdalena. Entonces, pues vamos a hacer una charla técnica en este momento, vamos a explicarle a los muchachos de qué se trata, qué es lo que hay que tener en cuenta, es algo muy seguro y vamos, esperamos no tener ninguna novedad. Bueno, Jaime, gracias. Sí, eso es lo que queremos inculcarle a todos los seguidores del canal Visión Dorada, que esto es seguro. Muchos quieren hacerlo, pero les dicen río Magdalena y dicen, uy no, mejor no. Sí, realmente la gente viene con un sustico, pero aquí no, esto es muy tranquilo. Entonces, pues como pueden ver, nosotros vamos a buscar igual las líneas suaves, la idea es que la gente tenga una experiencia y tenga momentos de adrenalina, pero todo bajo control, todo lo vamos a llevar en mucho cuidado y con unos guías experimentados. Bueno, Jaime, muchas gracias y así que muy atentos a todo este recorrido que vamos a tener. Bueno, y aquí tenemos a los ganadores de los Pase de Cortesía, que Juan Carlos dijo, yo no me quiero ir solo, quiero llevarme y quiero que otras personas vivan esta experiencia. Claro que sí, la idea es precisamente que tanto ustedes como el canal y como los invitados que tenemos puedan dar un testimonio directo de la experiencia del rafting por el río Magdalena. Entonces, les presento aquí a los ganadores de ese premio y esa boleta gratis para bajar por el rafting por el río Magdalena. Bueno, cuéntenos cómo fue ganar con el canal Visión Dorada y con Amanicayo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Andrés Gómez y la verdad fue muy fácil, fue seguir el canal, comentar y ya teníamos pues cómo están nuestras boletas. Y vamos a vivir esta experiencia y espero que sea genial, genial. Yo ya he hecho varias cosas, pero esta vez quiero conocer este recorrido por el río. Bueno, muy buen día para todos. Primero que todo agradecer al canal. La participación fue supremamente fácil. Estaban en el canal en vivo, era escribir, comentar y pues bueno, estar siempre atentos. Los invitamos a que también sigan la página en Facebook y vamos a vivir esta gran aventura el día de hoy. Muchas gracias. ¿En tu nombre? Ah, bueno, Laura, Laura Hernández. Hola, buenos días, mi nombre es Carolina Velázquez. Realmente pues seguimos las instrucciones que nos dieron para poder ganar esta oportunidad de vivir esta aventura y pues disfrutarla. A ver cómo nos va, pues a veces nos genera como cierto temor, pero vamos a disfrutarla. Bueno, ahí teníamos los ganadores, Juanca, así que estamos listos. No, preparados, entonces ya es hora de partir y vivir nuestra experiencia rafting por el río Magdalena. ¡Vamos! Y una póliza de seguro. Claro, todos estamos completamente asegurados. Eso es lo primero que te llega al correo electrónico, te llega tu póliza de seguro, así que está todo cubierto. Así que ya saben, a vivir esta experiencia y vamos a antojarnos dejes. ¡Au! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perdón Felipe. Gracias por ver el video. No nos interesa. Estaban a conocer acá en Colombia, porque la promoción, no nos interesa. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No me alcanza. ¿Cuánto es? 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 Señores, aquí está Guatapé desde Mañaneando. Bueno, estamos en la falda de la piedra. Vamos a subir 708 escalones, dice el indicador. Y, pues, hay que hacer el ingreso. Solo una persona puede ir por grupo a comprar los tickets y poder subir. Hay que tener varias cosas que solicitan. Tapabocas, que ya lo tenemos previamente listo. Van a pedir el carnet de vacunación y su documento de identificación en la mano. ¿Vamos a hacer ese ejercicio? ¿Les parece? Aquí vamos. Véngame acá. Mascotas, como decidió contarles, no permiten el ingreso de mascotas. Así que, no vayan a perder el tiempo trayendo a Firulais porque no le van a dejar ingresar. Se compran hasta aquí, ya solo una persona lo puede comprar. Luego allá arriba van a pedir el carnet de vacunación, documento de identificación. ¡Vámonos! Muy bien. Ya tenemos el tiquete de entrada. Lo que pasa es que tengo la hidratación. Hay que tener hidratación a la mano. Tener la boleta, obviamente. Y prepararnos para subir todas esas escalas. Según el tablero de información, dice que son 708 escalas. Vamos a ver cómo nos va y empezamos a hacer el recorrido. Recuerde, arnese de hidratación. Si el día está oscurito, no pasa mayor cosa, trate de venir abrigado. Si está haciendo mucho sol, pues algo de bloqueador porque el sol es picante en esta zona. ¡Vamos a subir! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. En este punto, donde vamos más o menos en unas 200 escalas, te empiezan a doler las piernas y la respiración no es igual. Sigan subiendo, porfa. Desde este punto, la visual es bien interesante. Subimos al fondo del embalse y obviamente toda la gente que va llegando a la piedra. ¡Sigamos subiendo! ¡Suscríbete al canal! Ya superamos los 275 escalones, seguimos subiendo, vamos despacio y la gente pues sube a su ritmo, al ritmo que quieran subir. Están escalando. Ya llegamos al escalón número 300 y bueno, faltan todavía 408 escalones más. ¡Sigamos subiendo! ¡Sigamos escalando la piedra del Peñón! Llegamos a un punto donde está ubicada la Virgen en lo alto. Muchos paran, se tomaron una fotografía, tomaron una fotografía hacia el paisaje y continúan su marcha y su ascenso hasta llegar a la cima de esta piedra. Escala número 325 y en este punto de la piedra se encuentra un puesto de salud donde si usted se siente agitado, se siente cansado como tal puede hacer una paradita. No sé si me lo permiten. Hola, ¿cómo estás? ¿Aquí puede la gente hacer una parada si lo necesita? Ok, perfecto. Es un puesto como de control más que cualquier otra cosa para hacer un chequeo en su salud si no se siente muy bien. Seguimos escalando y vamos subiendo. ¡Gracias! 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 Por encima de los 625 escalones seguimos escalando la piedra del Peñol. Vamos encontrando gente de todas las nacionalidades y bueno, vamos a tratar de hablar con algunos de ellos que suben, que siguen, divierten subiendo esta piedra, otros no se divierten tanto. El tema del tapabocas hace que la respiración sea un poco más difícil, la altura aquí podrán entender es totalmente diferente y vamos llegando. Ya estamos a escasos escalones de llegar a la meta, que son los 708. Estamos en un punto donde se hace una parada técnica, prácticamente ya estamos en la cima, solo nos falta llegar hasta este punto y tendríamos los 708 escalones. Y en el camino, vamos haciendo amigos, me encontré con Alexia, Alexia viene de Italia, pero nos encontramos en las escalas y empezamos a subir de a poquitos porque nos íbamos ahogando. Alexia, ¿cómo estás? Bien, perfecto, perfecta compañía. Muy bien, gracias. Estoy muy importante, que te ánimo. ¿De qué parte eres de Italia? Sicilia, es el sur de Italia, es la isla. ¿Hace cuánto estuve aquí en Colombia? Como 20 días, 20 días, sí. ¿Y vas a seguir recorriendo lugares? Sí, un mes, me queda un mes. Ok, ¿cuáles has visitado? El jefe cafetero, Valles, entonces todo Valle del Cocora y los Hermales Santarosa. ¿Has pasado rico? Sí. ¿De lo que has visitado, qué es lo que te ha gustado? Valle del Cocora. Bonito. Maravilloso, un encanto. ¿Tú hiciste al Parque del Café? Sí, también, parece estar en una película. Sí, me siento en una película. ¿Viste en la película de Encanto? Sí, exactamente, igual. Ok. ¿Y vas a visitar qué otro lugar? ¿Cuál es el destino siguiente? Y bueno, espero Cali y Bogotá, Cartagena, pero espero a ver qué pasa, porque aquí tienes que moverte con personas, entonces, con amigos. Ok, ¿uno más? Perfecto. Muy bien, Alexia, pues te vamos a dejar para ver si llegamos hasta la cima, ¿te parece? Vale, vamos. Bueno, vamos, vamos a seguir. Todos los que vienen a la piedra del Peñol, dejan un recuerdo. Y aquí está. Un punto más. Ahorita por ahí dejamos la nuestra, la del Canal Visión Dorada. Un poquito más. No, hasta ahí nos dejan. Vamos para arriba. Llegamos. 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 Gracias por ver el video. Muy bien y así concluimos este paseo subiendo 708 escalones hasta este punto donde podemos divisar todo este valle de Antioquia, el embalse y disfrutar de un buen paisaje que está alrededor, encontramos personas de diferentes nacionalidades que nos acompañan y pues que bueno, comparten al igual que nosotros el subir, el escalar, el compartir, ¿cómo se sintieron ustedes subiendo niños? Bien, pues al principio no va a decir uno que perfecto, al principio se siente uno muy fatigado y muy cansado, pero ya después el cuerpito entra en calor y termina de subir bien. ¿Tú qué tal la subida? Pues bien, muy bien y es algo muy chévere de ver de que no solamente nos hemos dado cuenta de esas maravillas que tenemos en nuestro país solo por fotos, sino que logramos llegar hasta Guatapé, el Peñón de Guatapé o como anteriormente lo llamaban, la Piedra del Peñón. Bueno, uno de los lugares más turísticos a nivel Latinoamérica, hay que resaltar eso y que bueno que nuestros televidentes se den cuenta por medio de nuestras imágenes que subimos aquí en Guatapé. Bueno, ¿volvemos a bajar? ¡Vamos! Vamos a bajar. Vamos a bajar. El fenómeno del niño puede traer consigo sequías prolongadas. En En Pocaldas te recomendamos almacenar agua de forma responsable y utilizarla con prudencia. Preparémonos juntos para enfrentar este tipo de situaciones. En Pocaldas. La Dorada ofrece a propios y visitantes una majestuosa variedad de paisajes que están dispuestos a recibirte con los brazos abiertos. Nuestros destinos son lugares mágicos e inolvidables y puedes solicitar datos en nuestro punto de información turística ubicado en la Carrera Cuarta con Calle 13, esquina, en el centro de La Dorada. Nuestro municipio cuenta con muchos lugares por descubrir y nosotros queremos ayudarte a encontrarlos. La Dorada está en mi corazón. La dignidad sustentada en hogares con esperanzas que ya tienen la llave de su propia casa. El conocimiento instaurado en infraestructuras para ser felices. Espacios listos para el encuentro. Caminos que recobran la fe y la productividad. El futuro es ya y lo vemos vigente en las obras terminadas y en construcción. En las familias, en el entusiasmo de las nuevas generaciones, en la innovación como vocación. Gobierno de Caldas, primero la gente, es un hecho. Corres Yesam Buscando las gorras para tu campaña política, gorras lisas para personalizar con diferentes técnicas, bordados, serigrafía, transfer, sublimación o vinilo textil. Ideales para campañas políticas, eventos masivos, empresas o colegios. Corres Yesam Contamos con todos los estilos, materiales y todos los colores. Contáctanos 312-482-4898 O visítanos en la calle 11, número 1193, Bogotá. Encuéntranos en www.gorrasyesam.com En Instagram, gorrasyesam ¿Conoces o quieres reportar un conflicto de intereses por parte de algún trabajador, empleado o contratista de Empocaldas? Te invitamos a informarlo al correo electrónico conflicto.intereses arroba empocaldas punto com punto co Recuerda, conflicto.intereses arroba empocaldas punto com punto co De esta forma, aportamos a la transparencia y cercanía con nuestro departamento. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Cada día somos más fuertes Y juntas somos invencibles Hombro a hombro luchamos Contra el cáncer de cuello perino Y lo podemos derrotar De la manera más efectiva Y segura Metiéndole el hombro A la vacuna contra el PPH Ahora es tu turno Tu turno, tu turno Si tienes entre 9 y 17 años Váculate contra el PPH Hombro a hombro le ganamos El cáncer de cuello perino Una campaña del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal La Dorada está en mi corazón En Milán Café Postres y Tortas Puede revivir momentos dulces y alegres con nuestras diferentes preparaciones Estamos ubicados en la carrera 11 Número 1123 en Puerto Salgar, Cundinamarca Llámanos para tu domicilio al 311-772-7597 No te pierdas la oportunidad de disfrutar del verdadero sabor del amor Milán Café Postres y la Alcaldía Municipal La Dorada está en mi corazón No descansamos para garantizar que este derecho fundamental llegue a todos los rincones de nuestro municipio Velamos por la calidad, cobertura y continuidad Para que nuestros jóvenes y niños tengan acceso a una excelente educación La Dorada está en mi corazón Ven con tu familia o pareja y disfruta de una variedad de platillos exquisitos en Creme Bananas Fled Donde descubrirás una variedad de sabores y placeres Ubícanos en la carrera 10 número 1410 en Puerto Salgar, Cundinamarca Llámanos para tu domicilio al 321-605-8146 Ven, ubícanos y date un gusto con tu familia o amigos Recuerda, somos Creme Bananas Fled De regreso estamos en nuestro magazine Mañaneando Conociendo el lugar ¿Les gustó Guatapé? ¿Sí le gustó Guatapé? ¿Sí se le mediría? Claro que sí Me voy a pegar el viaje Vamos a conocer No, vamos a pegarnos el viaje Renovamos votos nuevamente, caramba Ay, ya, también debe haber un video, pero toca buscarlo ¿De? De el recorrido que yo hice por la represa en una de las embarcaciones Sí, 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 cierto Hemos hecho varios recorridos en Guatapé Es que hay muchos sitios, no solamente está la piedra Pero que sea el momento perfecto, Diana, para que las poblaciones donde llega nuestra señal, cierto Que nos envíen mensajes a través del 318-2... 248-1838 Ahí está, para que nos digan qué lugar visitar Vamos hasta su sitio donde ustedes estén, cierto Hay sitios maravillosos en Tierra Fría Que son espectaculares En Funza, en Cajicá, las salidas, en Zipaquirá, las minas de sal y bueno, un montón de cosas En los llanos orientales, hay muchísimos sitios para visitar Las ruinas en San Agustín, en Neiva, en Erguila Son preciosísimas Y bueno, por qué no visitarlas Díganos desde dónde Para poder... Y si nos pueden enviar de pronto una fotito como para antojarnos E ir hasta allá Podríamos hacer este viaje, ¿no? Bueno, a eso yo le digo que anexarle que también nos cuenten Cuáles son los platos típicos, la gastronomía Sí Eso también es algo cultural Eso es turístico Sí De hecho, aquí en la Dorada Caldas tenemos muchos restaurantes, muchos castrobares Sí Entonces, nomás anoche estuvimos en uno de los mejores de la Dorada Caldas Totalmente sí Óyeme, y tenemos, por ejemplo, para los que vienen a la Dorada Caldas Bueno, ¿cómo qué comemos? El viudo de pescado es sensacional, ¿cierto? Varios frutos que nos da el río Magdalena son espectaculares Encontramos varios restaurantes Bueno, están ahí en la... ¿cómo se llama? En la central del Gabastos Sí Hay restaurantes O aquí en el puerto de las lanchas O en el puerto de las lanchas también hay restaurantes especializados en pescados En pescados Pero resulta que también hay otra bondad que nos da esta tierra Y es la carne de búfalo, ¿cierto? Que no en todos los sitios se da En esta zona agrícola y ganadera, ¿cierto? Hay mucho criadero de búfalos Y aquí la carne de búfalo, que además es deliciosísima, ¿cierto? También sería un nuevo plato para degustar, conocer Hay un restaurante especializado para esto y también no solamente la carne, sino queso de búfalo El queso mozzarella Así que uno, muchos productos de búfalo ¿Ustedes han probado la leche de búfalo? Leche de búfalo Sí, alguna vez la probé ¿Rico? Rico Sí Además que para las personas que son intolerantes a la lactosa es perfecta Sí Ahí está, entonces para que lo tengan en cuenta Y el queso de búfalo, que es el queso mozzarella, es espectacular Entonces, ¿por qué no probarlo? Porque además es súper, súper delicioso Bueno, y eso también le agrego que está el centro poblado de Guarinocito Sí La mojarrita Oh El guarapito Rico No, hay mucho Y en de morir carnes al carbón de leña encuentran carnes, pescados, demás Pero allá no van a encontrar cualquier carne, es carne madurada Pues sí No, allá uno va a vivir una experiencia de sabores Y ensaladas Y ensaladas deliciosas para los que nos encantan las ensaladas y lo mejor es que es barra libre Totalmente Ese brócoli Para el John Espectacular, me fascina el brócoli No, morí Muy bien, eso para que ustedes cuando vengan a la dorada, pues tengan que disfrutar Y lo que decía Felipe hace un ratico, cuéntenos qué hay en el lugar donde usted nos ve en este momento Que nosotros podamos ir a degustar y disfrutar Hace un año precisamente estuvimos en Paipa, ¿cierto? Y disfrutábamos de, por ejemplo, las, hay unas arepitas especiales que allá se dan deliciosísimas Ese juguito, eso que, no me acuerdo cómo se llama, eso que tomamos Era súper refrescante, pero rico Pues sí, no me acuerdo cómo se llama No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero muy rico Total, las habas por allá se dan bastante Deliciosas ¿Cierto? Y además también pueden visitar lugares súper, súper, súper atractivos Almohábanas, que fue lo que comimos por el camino Algo que yo me di cuenta, digamos, del norte de Santander Yo viví en Cucutón tiempo Ajá, en Cucutón, no Cucutón El mute, de allá Sí, la pipitoria Y salí para Tunja, Boyacá Y en Barbosa Ah, el mute Sí Totalmente diferente Entonces también es algo muy curioso cómo está el plato, pero en sus diferentes versiones según el sector Y el sabor cambia De Colombia Y son ricos Totalmente Sí, sí, sí Próximamente en Panachi ¡Wow! ¡Señores! ¡Nada! Ahí vamos empezando a antojarnos Y todo lo que tendremos recorrido en la recta final del 2023 Y lo que comenzará el 2024, señores Tenemos que hacer un viaje a la costa A la costa Sí, sí, sí Pero a la costa de Cancún Hay que salir del país Pero también, acuérdense que estamos también enfocándonos mucho en el turismo nacional Ah, es perder edad Y nosotros, no, pienso yo que no deberíamos irnos hacia otro país antes de nosotros mismos viajar a sitios acá Hay que ir a la casa de la mamá de Moya, ¿cierto? Para ir luego pegarnos las rodaditas hasta el río de los siete colores Ay, ese sí me gusta, me quiero mucho ese Colombia es muy rico en fauna, diversidad En su biodiversidad Y en gastronomía Tenemos algo muy importante también, la gastronomía, la cultura Entonces son tantas cosas que cada departamento, cada municipio Tiene algo especial para contar Entonces, eso es lo importante Hay que ir a Leticia y pararse en la frontera Perú-Colombia-Brasil Perú-Colombia-Brasil Tomar... Ir a Tabatinga y tomar Calpereña Según he visto, es un plan de turista llegar allá y rumbear en los tres países Obvio Entonces, está como el tour para usted salir a rumbear Ustedes le dicen, de tal hora a tal hora pasa a este país, de tal hora a tal hora y acá termina Ahí está, para tener en cuenta ¿Saben a dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? A desayunar Que los esperen allá donde nos hacen crédito El filito está fuerte Señores Y eso que anoche comimos harto, pero yo tengo un hambre Dijo, dijo, dijeron los corraleros ¡No, huevos! ¿Cómo le fue con el...? Con el cumpleaños, muy bien Agradecidísimo de mi familia de Mañaneando Mi familia de Mañaneando, que son todos ustedes Mi gran amigo que después nos vimos a la carrera pasó así ¡Nianzunfanzun! El señor Julio Tobón Que con él tengo pendiente un tinto A él le agradezco muchísimo que nos haya recibido con sus brazos abiertos siempre A él y a su equipo de trabajo Porque no es solo él El equipo de la familia de Carbondeleña La cual nos sentimos Espera, antes de irnos mostremos una fotito de eso Que nos preparó para que vean que encontramos en Carbondeleña Y decirle al gracias a ustedes muchachos A Eduardo, a Javier, a Beatriz, a Sandrita que estuvo acompañándonos A Eliana, a Rafa, a Dianita, a usted Felipe A los que me llamaron y tal vez no pudieron estar allí Que también de corazón les agradezco que se hayan acordado Ayer andaba de cumpleaños y pues a ustedes agradecerles muchísimo A muchos, preciso anoche, se me descargó el teléfono Y ninguno tenía un cargadorcito que me prestara Te estabas haciendo lo importante Y muchas personas que quedó en remojo la llamada Hoy siguen las invitaciones Entonces pues nada, agradecerles un montonazo Y después dicen que yo fui la que celebré el cumpleaños Decirles Miren, miren, miren la guaita de anoche Uy Yo, Felipe, quiero volver a repetir Obvio Se comió dos platos Sí, pero porque me haces mal la publicidad No, 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 es buena, eres buen comensal Es un buen comensal Bueno, anoche teníamos como una, era que, como una paella Eso era un arroz, como un arroz mixto Arroz al Julio Pero tenía frutos del mar también Tenía frutos del mar, palmitos, yuquita Tenía pollo, tenía, eso tenía de todo Eso tenía el amor y la sazón de Julio Tobón Eso sí le invito Hay que ir Eso era un arroz a la Julio A la Julio Ahí está Y una cosa es mostrar un plato aquí Y otra cosa es que ustedes vayan y se den cuenta Que no es solo el aspecto, sino el sabor que tienen las comidas Totalmente recomendado, no se pierdan Mire, tan pronto llegó Jesús bendito Bueno, y la torta que vemos allá, uy, deliciosa Que también la encontramos aquí en La Dorada Y es en Pinuno Unos postres y unas tortas deliciosas Me encantan las tortas sin decorar Y por eso estaba sin decorar Porque dirán, hay tan chichipatos Que le compraron Le compraba una tortita Un poquerramo Un poquerramo No, no, eso fue un gusto del cumpleaños Eso era una torta especial No me gusta, además me hacen daño Es que como ya cumplió hartos añitos Entonces era una torta especial Era endulzada con stevia y más Algo like, como para que no le entere la salud No, lo que pasa es que a ellos no le gustan esos decorados Yo tampoco soy amante a los decorados A mí me gusta la torta Somos minimalistas Yo soy amante No animalistas ¿Usted es amante? A comer Señores, a todos y a todas Felicidades Que sea un espectacular miércoles Esperamos haberlos antojado un poquitín De que vayan a pasear Uno se muere y nada se lleva Decían las abuelas Vayan, pasen Lo que ustedes coman Y lo que ustedes viajen Es lo único que se va a llevar No he visto el primer entierro con trasteo Entonces lo que ustedes conozcan y disfruten Será lo que les va a quedar por siempre Nos vemos, nos reencontramos mañana Por eso te voy a hacer caso No voy a ir a pasear ¿Te voy a ir a pasear? Bueno, vaya, vaya, vaya con Dios Señores, nos reencontramos mañana con más de nuestro Magazine Mañaneando Felicidades a todos No voy a ir a pasear